bienvenidos a mi canal mis queridos amigos virtuales donde quiera que ustedes se encuentren shalom aleijem hola mis amiguitos youtube ya nos hoy quiero hablar del tema de la señora arbeláez en cuanto a sus declaraciones sobre la profesión o las profesiones que dice haber desempeñado desde hace años en méxico en todas las entrevistas ella siempre se ha ostentado como profesionista y hasta ha llegado a asegurar que tenía varios trabajos y que mantuvo a manuel josé cuando llegó a méxico pues bien el gobierno mexicano tiene una página web donde se pueden investigar las cédulas profesionales para corroborar que la persona que dice tener una profesión lo está haciendo de manera legal en méxico en dicha página se lee lo siguiente secretaría de educación pública registro de título profesional y expedición de cédula profesional electrónica para extranjeros con estudios en el extranjero para los niveles de técnico técnico superior universitario y licenciatura yo pasé de ser ejecutivo a ser casi que prostituta porque él habló súper mal de mí eres extranjero con estudios en el extranjero y quieres obtener tu cédula profesional electrónica registra tu título y obtén tu cédula profesional para ejercer legalmente en méxico lo dijo súper mal de mí y yo pues yo soy profesionista yo tengo dos licenciaturas una especialidad he trabajado en transnacionales eso quiere decir que la señora arbeláez debe tener una cédula al menos que le permita ejercer legalmente en méxico vamos a mirar registro nacional de profesionistas consulta de cédulas profesionales este apartado tiene como propósito ampliar los criterios de búsqueda de profesionistas que registran sus títulos y cuentan con cédula profesional con efectos de patente esto delimita la responsabilidad del registro nacional de profesionistas al definirla como la única instancia válida para hacer uso de esta información porque yo casi casi yo desde pequeña en méxico la información publicada en este sitio de acuerdo a los criterios ordenados por el instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales y nai es de carácter público y constantemente se actualiza yo soy una profesionista y soy asesora financiera esto determina que la secretaría de educación pública sep se deslinde y no sea responsable del uso adecuaciones y modalidades de la información que pudieran aparecer en otros sitios web estudié finanzas de contaduría pública y me especialicé en revisoría fiscal si ejerce las tres entonces debe tener tres cédulas profesionales pero digamos que al menos aparezca una entonces siempre he trabajado como en transnacionales en la parte de asesoría fiscal o asesoría financiera como ustedes pueden ver la señora arbeláez gutiérrez no tiene ni una sola cédula profesional registrada en méxico por lo tanto si ha ejercido estas profesiones quiere decir que lo ha hecho de una manera ilegal de hecho ayer en la conferencia de prensa yo puse unos audios de hugo donde pues yo le estaba dando una asesoría financiera para que noten que esta página funciona perfectamente vamos a hacer una búsqueda de otra persona que si sabemos que tiene registrada su cédula profesional vamos a consultar a la licenciada ma margalli y verán que ella si tiene correctamente registrada su cédula como profesionista y ahí la tienen todo en orden me presento a un trabajo en corea para trabajar en inventarios de barcos porque pues si me especialicé mucho en la parte de inventarios siempre trabaja en inventarios y si está tan especializada la señora arbeláez porque no tiene cédula profesional el problema de dar tantas declaraciones inconsistentes es que hay que tener muy buena memoria y esa parece que le falla a la señora arbeláez el 25 de septiembre de 2020 ventaneando publicó lo siguiente trabaja en una multinacional coreana y la verdad tenía dos trabajos aparte tenía un despacho también de asesorías contables al fin que trabajaba con una multinacional coreana o se presentó para trabajar con una multinacional coreana hago me presentó a un trabajo en corea me presentó a un trabajo en coreana hago me presentó a un trabajo en coreana El 18 de noviembre de 2020 le brinda una entrevista al gasnápiro y allí agrega otro elemento laboral. Tú eres ejecutiva, ¿verdad? Tienes un trabajo que se podrá decir que es importante. Pues yo toda mi vida he sido asesora financiera, he sido también asesora contable y financiera, he trabajado en gobierno y en multinacionales. Qué raro, ¿no? Que habiendo sido, según ella, contratista del gobierno mexicano, no tenga cédula registrada en México. Ella no ha sido contratista del gobierno colombiano, por lo tanto, la única opción es que haya sido con este gobierno. ¿Con el de Corea? Por supuesto que no lo creo. Yo no soy una mujer de la calle como él me quiere hacer ver, yo soy una asesora financiera, tengo dos licenciaturas y una especialidad en revisoría fiscal. Con todos esos pergaminos y se quería ir para una multinacional coreana a trabajar en un barco en inventarios, un poco inverosímil. Y por otra parte, pues sigo sin entender por qué se jata de tener todos esos títulos y no tener cédula profesional en México. Yo les presté mis servicios financieros a ellos cuando ellos vinieron a vivir acá en México, a hacer su carrera y tengo los audios. Si esos audios son prueba de una asesoría financiera, entonces yo soy astronauta. ¿Qué raro que el mánager de un artista le diga a una mujer de la calle, si no? Con ese audio lo que no me queda duda es que el señor espósito estaba más interesado en la señora Arbeláez que lo que Manuel José alguna vez estuvo. Y yo tengo un sinfín, un sinfín de llamadas con Hugo porque yo con Hugo hablaba todos los días y Manuel José no sabía. Manuel José no sabía que su mánager estaba interesado en la señora Arbeláez y por eso se prestó para hacer este show barato del falso encuentro fortuito entre la señora Arbeláez y él. Y observen como la cámara se va moviendo, como lo dije en un video anterior, y hace el recorrido desde la altura de otra persona, no es de cámaras de seguridad. Y la señora Adriana graba la conversación para presentársela a los de Ventaneando. ¿Cómo quiere ir para eso? Está muy divertida conmigo. Siempre te he defendido. Siempre. Claro que sí, Huguito está de parte de cualquiera, menos del artista que se supone que debería representar. Él ya ha dado muestras de que puede estar de parte de cualquier persona, por eso le puso las ineptas abogadas al comienzo del proceso de paternidad, que lo dejaron en total indefensión. ¿Para favorecer a quién? Le voy a mandar un piano. Yo le mando un piano a Manuel. Sí, le mando un piano. Pues obviamente quiere favorecer a la mamá del niño al que el señor espósito le compró y le mandó un piano. No Manuel José. Bueno, nos queda pendiente que la señora Arbeláez explique al público por qué ha trabajado tantos años en México sin tener cédula profesional. O a qué se ha dedicado la señora que no ha requerido la cédula profesional. Ostentarse como profesionista sin cédula profesional registrada en México significa que la señora ha estado cometiendo el delito de usurpación de profesión. Y bueno, mis amigos, esto es todo. Quedó atenta a sus comentarios y nos encontramos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.